ya sé que es tu primer día pero no te preocupes porque te va a ir muy bien tú sólo tienes que sonreír que ya sabes que la filosofía de clark es la alegría y el color eso espero haber recuerdas todas las promociones y descuentos verdad sí eso creo y si no ya sabes me llamas al móvil que para algo soy la encargada de sí sí vale vete tranquila no te preocupes hasta luego no en y y y Pues yo no sé por qué esa señora dijo que nos parecíamos Porque yo soy muchísimo más guapa que tú No sé en qué nos podemos parecer, ¿sabes? ¡Han abierto clercumbilla tremenda y mini pati! ¿Te gusta? ¿Vamos? ¡Paki, mini pati! ¿Y cómo vosotros por aquí? Clara, ¿y tú qué haces aquí? Demás adelantado, ¿eh? ¿Lo han abierto hoy? Soy la nueva dependienta, he empezado hoy ¿Ah, sí? Yo nunca quise ser dependienta Y menos de una tienda que me gusta tanto Oye, no te dan descuento por ser dependienta, ¿verdad? Bueno, no sé, tendría que preguntar ¿Y rebajar cosas para una amiga muy rubia y muy guapa como yo? Eh... De momento no creo, Paki Cría cuervos y te sacarán los ojos, mini, pa' que aprende ¿Qué? Nada, nada, nada Que estoy muy feliz de que haya montado aquí una tienda de clercs Porque yo antes tenía que caminar un montonazo hasta la tienda más cercana ¿Pa' aquí si la tenías enfrente? Es que me da miedo cruzar la calle sola, ¿sabes? Porque es que como tardo en cruzar, los coches me pitan Es que suelo ir a comprar después de merender los 18 churros Y claro, estoy un poquito pesada ¿18 churros? Sí, ¿a que no te lo esperabas? He conseguido reducir las dos docenas de churros a solo 18 Es que estoy en plena operación bikini, ¿no? No me sé mi tipi Ya, bueno ¿Vas a comprar algo? ¿Quieres la cestita? Vale, sí, trae pa' acá Mini, Paki, tú vete a jugar un ratito por ahí por la calle Que ya te compraré yo algún peluchino o algo Pa' que te entretengas luego Venga, Ale A jugar, cariño Por allí, la calle Por allí Ay, me lo compraría todo, Lara Es que como mola esta tienda Estos me encantan, Lara Mira, 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 mira Son glos, Lara, son glos A ver el precio, eh Me lo llevo Lara, ¿qué ofertas tenéis? Cuéntame, porque veo demasiados carteles Y yo tanta letra junta Me mareo Mira, Paki Luego te enseño las ofertas Primero te voy a enseñar las novedades Esto es nuevo, por ejemplo Ay, qué divino De la muerte Como yo A ver, más cosas Esto es nuevo Mira, qué bueno Se parece a ti, Lara Ay, es muy buenísimo Mini, Paki Mira, este me lo llevo Pate y cariño Si me acordas de ti Cada vez que lo vea Ay, que está muy guapo Muy bien También, a ver Esto Estos pendientes Son muy veraniegos Y vienen 20, parece Pero esto a mí no me da la alergia, ¿no? Eh, no Pues también me lo llevo Pero es que no puedo gastarme mucho, eh, Lara Porque estoy dándome cuenta Que tengo que comprar la fondue de chocolate Es específica para chocolate sin azúcar ¿Qué pensabas? Eh, bueno Si no te quieres gastar mucho dinero Eh, tenemos promociones Si compras tres, te llevas tres ¿Y qué gracia tiene? Pues claro Si compro tres, me llevo tres No te voy a regalar a ti uno A ver, Paki Si compras tres Te llevas otros tres gratis ¿En serio? Ajá O sea que si compro cuatro Me llevo cuatro gratis No, solo con tres Si compras tres productos Te regalamos otros tres productos Y te llevas seis en total O sea que si quiero llevar cuatro cosas No puedo Te puedes llevar cuatro Pero no hay oferta Bueno, sí, solo para los tres primeros Pero soy la primera clienta Que no Que digo los tres primeros productos O sea que preferís vender tres cosas que cuatro Que no, Paki Pero si coges múltiplos de tres Te puedes coger la oferta igual ¿Multi qué? A ver, Paki Tú coja lo que te guste Luego te lo explico Vale, chica Mejor Porque todavía te falta rodaje Como de pendiente Hay que explicar un poquitín mejor las cosas Pues entonces de momento Cóbrame solo esos tres A ver cuánto llevo gastado Paki, es que esto no entra a la promoción ¿Cómo que no? Caipone compra tres y llevas tres Casi todo Pues si es casi todo Es prácticamente todo Pues es que esto es lo único Que no entra a la promoción No entra a la promoción Que suerte la mía ¿Te lo vas a llevar o no? Ay, no lo sé Mini Paki, ven a ver si te gusta esto Mira, a ver Que si te gustan los pendientes ¿Los ves bien con este flequillo? Sí ¿Los quieres, Mini Paki? Sí Ay, madre Muy bien Pues ya está Y ahora ya llevo seis Y me cobras tres No, 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 no Porque es que esto no entra a la promoción de los tres y tres ¿Vale? Mira, te lo voy a intentar explicar A ver si me entiendes Que creo que sí Vale Llevas una cosa Dos cosas Y tres cosas Y luego te regamos esta cosa Esta cosa Y otra cosa Porque esta no entra a esa promoción Entonces Esta te la voy a cobrar aparte Salvo que la que compres Es más cara que la anterior Porque así te la cobramos más A ver, mira, Mini Paki Paki Coge otra cosa de estas A ver ¿Te gustan pintauñas? Era lo que me llevaba yo llevar Que no me dejaste llevarme las seis cosas Y me regalabas Sí, pues ya las voy a dejar ¿Vale? Y esta cosa que le gustó a Mini Paki ¿Vale? ¿Y cómo es entonces? Entonces me vas a cobrar esta Sí Me vas a cobrar esta Y me vas a cobrar esta Y me regalas todo esto No ¿No quedamos en eso? No, al revés Tú vas a comprar esta cosa Esta cosa Y esta cosa Y te regalas estas cosas Porque estas son las más caras Y esta me la regalas tú Por ser feliz y amiga mía No No, esta te la voy a cobrar aparte ¿Cuánto cuesta? Cuesta A ver Cuesta tres euros Comeré tres churros menos por mil Ni pa' aquí Vale Mira, a ver No me cobres siete Y me vayas a cobrar luego tres En vez de cuatro Que me tienes que cobrar dos Tú déjame a mí que yo sea ¿Me lo puedes poner para regalo? Si quieres te puedo vender una bolsita de regalos No, es que me hacía ilusión abrirlo al llegar a casa Los pendientes me los has cobrado y no me los has puesto, ¿eh? No, no ¿Viste tú a mí? Ay, pa' aquí Ya te puedo seguir, gracias, adiós Pero si no te he pagado Ah, vale, pues Dame tu tarjeta ¿Cuánto es? Pero, pero que dependiente es esta Que ni me dice lo que me cobras Eh... Cien euros Diez euros, ¿no? Cien euros Ay, la madre Escucha, te voy a pagar con la visa oro Mira a ver si hay fondos Espera, 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 espera 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 un momento Que tengo un vale del McDonald's Pa' que me hagas un descuento Pero si esto no es el McDonald's Esto es play Mira, pa' aquí Y déjame a mí, ¿vale? Esto no, esto no No, no aceptamos para este McDonald's ¿Y la tarjeta de Ikea Family? Pero ¿De qué familia tienes? ¡Tú! ¿Qué familia? Por lo menos el café gratis A ver Mira Ya está, Paqui Toma Bueno, que tengas suerte A ver si vas aprendiendo un poquito más, ¿eh? Vamos, mini-como Ay Eh, hola Hola ¿Quieres ayuda? ¿Quieres un cestito? No, quería hacerme un piercing, tía Es que yo no hago los piercings Los hace la encargada Eh, puedes ir eligiendo los que te gustan No, es que yo necesito hacerme la olla, tía Es que yo no puedo hacerlo Puedes ir mirando alguna cosita Mientras yo la llamo Rapidito Hola Sí, muy bien Es que hay una chica que vino y se quiere hacer un piercing Y yo no puedo Vale Eh, me dice que si eres menor de 18 No, puedes hacértelo sin permiso de tus padres Claro, yo tengo permiso de mi madre ¿Te importaría llamarla para confirmar? Vale, ven aquí ahora mismo que te voy a hacer yo el piercing por la fuerza Con unos alicates Hola Lara, ya estoy aquí ¿Dónde está la chica del piercing? Eh, se ha tenido que ir Ay, ¿qué tal el primer día? ¿Qué tal todos los clientes? Bueno, un poquito peculiares A ver, eh Es que no voy a poder Voy a hacer como casi Que estoy escuchándola O sea, que si quiero llevar cuatro cosas No puedo Espera A ver Venga Vamos a ver A ver Venga 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 Gracias por ver el video.